A los novios y a todos los invitados de esta noche Felicidades a ellos y gracias Continuamos con esto aquí dice ¡A uno! Me vinieron a avisar hasta Reynosa Y en la tarde a mi padre había matado ¿Y si quieres encontrar los asesinos? Son los rinches que comandan el condado La noticia que me dieron fue muy triste Lo mataron por la espalda ¡Pobrecito! Me dieron en su carro Y lo incendiaron Para que no les descubrieran su delito No sé cómo ni por dónde cruza el río Para ver lo que quedaba de mi padre Encontré en su cruce fijo En la ceniza Y un anillo que le regaló mi madre Encontré a los asesinos En los asesinos de mi padre En un carro patrullando la frontera Los maté a los asesinos de mi padre Los maté Han nacidos que llegaron cantando y también Y hago la hora de acostarse Y soñar también Que mañana será